Era un día esperado por nosotros para poder estar enmarcados en el que el nuevo tiempo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, han planificado como una nueva forma, que si bien, como lo dijo el Ministro, retrotrae otra etapa que se llevó adelante, me parece que tiene como ingrediente que hay mucha más tecnología, hay mucha más capacidad de acción, más rapidez, y me parece que hay una predisposición especial en estos momentos. Es la gran deuda de los vecinos que tenemos con los vecinos todos, yo creo que aquí en Lanuro, pongo como ejemplo, no hemos tomado en cuenta el color partidario, me junté con todos los sectores de la oposición, por supuesto, y los propios, como para que todos entendamos que el problema de la seguridad atraviesa todas las ideologías, todos los vecinos reclaman de la misma forma, aquí nadie le importa cuál es, qué es lo que piensa, si radical, peronista, comunista, me parece que lo más importante es que este nuevo salto que estamos dando tiene a la policía con una organización mucho mayor, más fuerzas policiales, nosotros estamos contratando también personal retirado, le estamos agregando a la municipalidad con mucho, mucho recurso que el vecino paga, la duplicación, si se quiere, del recorrido para que sienta la presencia permanente. Y vamos a estar, como dijo el Ministro, con la responsabilidad compartida de saber que no es la policía solamente quien está observando, estamos nosotros mirando desde nuestra estructura y de sistema informática para que también alertemos cuando algún móvil tiene algún problema, se corre el lugar, no está en el deber que tiene que estar cumpliendo. Y ella es una proximidad bastante arrimada, yo creo que el agregado que va a tener es que va a haber mucho más personal de las zonas aledañas a Lanús, ojalá sea todo de Lanús, pero mucho más personal en la calle, así que sí, se parece bastante. La necesidad que hay en estos momentos obligará también a que después los legisladores vayan viendo alguna forma de mejoramiento programado, si es que hace falta porque algún error no se pudo ver con la urgencia que se está trabajando. En Lanús hay 35 zonas, hoy lo que se hizo fue 35 patrulleros sumados a la zona, más todos los municipales que estamos llevando adelante con nuestro aporte. Que tengo la misma expectativa que tienen todos los vecinos, tengo el mismo dolor que tienen todos los vecinos cada vez que le pasa algo a algún vecino nuestro. La verdad que sufrimos muchísimo todo, además de recibir a las víctimas, estar ayudando con todo lo que pueda a las víctimas. Me parece que la expectativa que generamos todos los vecinos es que ojalá esto sea el gran paso para hacer retrotraer a estos delincuentes que está demostrado que no tienen límite, no tienen escrúpulos, no tienen código de nada, es salvaje totalmente lo que estamos viendo y para eso creo que más que nunca la fortaleza del Estado, en sus manos solamente, el manejo de la seguridad, me parece que es un aporte a la tranquilidad de todos los vecinos. Junto a nuestro intendente, señor intendente del municipio de la...